Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nuevamente me acompaña mi amigo Domingo, que me va a ayudar a hacer el review de esta maravillosa Telecaster Custom Shop Relic. No es que se nos haya caído a nosotros ni nada. Viene así del Master Builder, como dicen, de la Custom Shop Fender. Viene directamente así de California. Esta es una guitarra del año 2017, que tiene una historia muy particular. El dueño la compró en Guitar Center en Nueva York, el año 2017. Y esta es una Custom Shop Reissue del año 63, del maravilloso color Lake Placid Blue, Age Lake Placid Blue, que es un poquito más oscuro que el Lake Placid Blue, y también que obviamente tiene un Moderate Relic. Claro, este no es el paso final en realidad, porque Fender, o sea, no sé si, bueno, obviamente tú habéis visto las que son con Relic así total. Están picolas. Están rentadas, literalmente. Y esta como que tiene un toque, guau. Esta tiene un toque, está usadita, es como si hubiese estado en la familia todas las vidas. Claro. Literalmente del 63, guau. Sí. Esta tiene un cuerpo de dos piezas, de Aliso, de Alder, color Age Lake Placid Blue. Tiene dos potes de 2.50, volumen y tono, selector de tres posiciones, obviamente. Tiene la cápsula de, que no son los Flat Poles, son los Stagger Poles, que quiere decir que los imanes están un poquito, digamos, tienen distinta altura. Tiene una lipstick en el cuello. Tiene el puente, que este puente lo usaron 59, 60... 63. 63. Al 63 usaron los tres saddles acá. De bronce, claro. Cuerda de string through, como todas las telecasters, igual que esta custom que tengo acá, que es como una del 63, 64, reissue también. Tiene un Tortoise Guard Shell. Que está pero precioso. La carabobo, ¿no? No es nada que ver con esos Pigward Tortoise Shell de otras marcas. No, que son ese Tortoise que tiene como... la textura grande, ¿cachete? Está como toda comprimida, se nota que está súper bien hecho. Es como 3D, güey. No, la cago. Cuesta mucho. Sé que en la cámara no va a hacer... No le hace justicia. No le hace justicia, pero en vivo se es increíble. Este tiene un brazo... Esta guitarra tiene un brazo de Arce, de Mable. Tiene un diapasón Slapboard. El famoso Slapboard. El famoso Slapboard que empezó en el 59. 59 hasta el año 65, que el año 65 fue coincidentemente el año de adquisición de Fender por parte que se dice. Claro. El 65 se acabó el Slapboard. El Slapboard, para los que no saben, es como una capita de palo rosa que es súper delgada. No es como un vinille, ni como una... ¿Cómo se llama? Como una... No es una lámina. Llega a ser un pedacito de madera, pero la verdad es que la... El ancho es ínfimo. O sea, si querís cambiarle el radio a la guitarra, te cagado. Imposible. Es 9.5 y se quedó en 9.5. Escala 25.5 como cualquier estrato, como cualquier tele. Y tiene el matching headstock. Claro. Esta es una opción que no era de serie, era custom en la época. Igual que el color también. Sí. Estos colores, los custom colors que le llaman, que estaba el Shell Pink, el Pale and Blue, el Candy Apple Red, todos esos colores que nos encantan. Sonic Blue, Daphne Blue. Y tiene Clay Dots, que eso también es un tema que empezó en el 59. 59 y se terminó de nuevo el 65. Puta, CBS cambió toda la... Cambió toda la cuestión. Y bueno, hay que acordarse también que uno cree que iba antes, el año 56, había comprado un Strato y daban la opción, oye, Rosewood o Mable. No. No. La Strato hasta el 56, hasta el 59, era solo Mable. Y solo Sunburst, si no me equivoco. Solo Sunburst y algunos custom colors. Claro, pero tenéis que pagar un extra para un premium. Claro, claro. Lo que no sabemos es por qué estos son Clay Dots y los otros son como que cambiaron un poco el color. Claro. Quizás por el uso, no sé. Yo creo que es como, o sea, lo que yo creo que es como el relic un poco que lo hicieron. Puede ser. Si alguien sabe en los comentarios, sería interesante saber. Los clavijeros son los clásicos, copias como los Cluson. Ahí está luego Gaston Cho para todo esto. Que esta es una edición 30 aniversario también. Viene con un case de la puta madre, voy a mostrar en otro video. Y esta guitarra era el Nam, ¿no? Esta guitarra salió en el Nam del año 2017. Si buscan ahí el video de YouTube de Fender del 2017, la guitarra está colgadita ahí. Y después terminó en el Guitar Center de Nueva York. Generalmente esas guitarras terminan en los dealers más importantes, o en los coleccionistas cototos, o en Guitar Center en Nueva York, o en Los Ángeles. Claro. En Hollywood. ¿La probamos, Domingo? La probamos. Hoy vamos a cambiar un poquito. Estamos con el Engel Metal Master, que no solamente sirve para tocar metal, sirve para tocar de todo. Sirve suena a Perú. Dulzón. Total. Total. Tiene brillo. Como que tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Tiene todo y se siente increíble. O sea, no... De nuevo el efecto de la guitarra está muy bien. El efecto remo no está en la guitarra. Todos dicen que las telecastes son media brutas. Cuando tú ves una guitarra que es realmente buena, no se siente remo. Se siente una cuestión compacta que se adhiere a ti. Y es una cuestión que cuando la estábamos probando sin el amplificador, suena igual. O sea... La cagá. La guitarra sin amplificador suena de una forma y el amplificador lo único que hace es amplificar el sonido de la guitarra, de la madera y de la resonancia que tiene. Realmente el micrófono y el mueble es lo que hace todo. Definitivamente. Sí. La cagó. ¿Metámosle un poquito de disco? Uy, yo que sí, pues. Démosle. ¿Metámosle un poquito de disco? La raja, ¿no? Suena... Me iba a caer el celular. Suena mortal. Suena mortal. La cagó lo bien que suena y la cagó lo bien que se siente. Así realmente Yo creo que es la mejor telecaster que he escuchado Yo también Inclusive algunas vintage Que alguno ha visto por ahí Que dicen que son los Holy Grail De los 50, los esos Sí, obviamente hay guitarras increíbles Pero también la consistencia en esos años Todo el mundo dice que la 59 Burst Que la Gibson Y hay muchas 59 Burst que no eran tremendas guitarras Más un tema histórico Lo mismo con las tele del 52 Las No Caster, las Broadcasters Claro, bueno, interesante que esas Telecaster Todavía eran unas guitarras eléctricas Prácticamente un prototipo de guitarras eléctricas Ni siquiera tenían alma el mástil No tenían crossroad Entonces si es que tú ibas a un lugar muy tropical Ibas a Nueva Orleans Con las guitarras Nunca más las voy a ir tocar Claro, el South ahí Te generaba todo este problema en la madera La madera se mueve Y estas están hechas realmente Todas las que están en el NAM Las fabrican los Master Builders De la Fender Custom Shop Que son ya como los compadres Las eminencias Estamos hablando de una guitarra que nueva Cuesta 3.600 dólares Más tax Entonces estás como en el En el nivel mayor Estás como en el nivel más alto De lo que se puede encontrar Que no es vintage Y realmente se siente Se escucha Y es un placer Tener la posibilidad de tocar una guitarra así Es una hueá Pero ya En términos de comodidad ¿Qué te pareció el brazo? Los frets Son la raja Los frets Yo creo que es una interacción moderna De lo que es lo vintage Son, si no me equivoco Los 6105 Justamente Son como medio un jumbo Claro, claro Pero definitivamente Más en el film moderno O sea Los Vents Propiamente tal no cuestan Claro ¿Cachai? Y que yo lo considero algo bueno O sea Que eso es mucho que hacen La gente que compra Las guitarras más vintage O que vienen con trastes vintage Es cambiarles los trastes A unos más grandes Porque al final Son para tocarse igual Exacto Bueno, agradecemos a Domingo Por venir nuevamente Guitarra Fender Telecaster 2017 Custom Chop Reissue Del año 63 H Placid Blue Con un Tortoise Shell Yo creo que esta es la única En Chile que hay así ¿Qué más se puede ir? Me atrevería a decirlo Play Dots Slapboard Tremenda guitarra La acabó Espectacular Gracias por sintonizar el canal Colegas Síganme en Instagram A guitar-bajo-express Nos vemos en el próximo video O review Saludos Chao Y atrás Conoceré con esa No, bueno Linda Como que no Prefiero esta guitarra A una Heavy Relic Sí, mil veces Yo también Y cachate Como que ese talentor ampli Está sonando Estaba muy elevadito Estaba muy elevadito Como que no No, no No De